¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato. Antes de empezar, quiero presentaros este aparatito, este Joypad, que me he comprado y que me permite jugar con el mando de la Play. En mi caso, el de la Play 3, porque es el que tengo. No me he comprado la Play 4, he preferido comprarme la Switch y no me da la economía para todo. Así que nada, quiero presentaros esto. En este caso es de la marca COV, el N100, es el modelo que me he comprado yo y ya os digo que funciona perfectamente con la Switch y la verdad es que es una manera muy sencilla de ahorrarte 50€ porque esto me costó nada, creo que fueron 9€ y es una manera de ahorrarte 50€ que con el mando Pro de la Nintendo Switch que cuesta 60€ más o menos, pues oye, 50€ para la saca. 50€ para gastarte en un juego sin necesidad del Pro. No sé si con el mando de la Play 4 funciona, lo desconozco, o con el de la Xbox. En mi caso ya os digo que lo he probado con el de la Play 3 y me va perfectamente y lo he utilizado. Aún encima te viene con este cablecito que puedes enchufar aquí el Joypad y enchufarlo por debajo a la Nintendo Switch y nada, puedes jugar con el mando perfectamente. Eso sí, tiene que estar enchufado, no se conecte inalámbricamente con la Nintendo Switch. Pero bueno, es una manera de ahorrar dinero. Es cierto que no tiene el giroscopio este mando, no sé si el de la Play 4 lo tiene para hacer, por ejemplo, en el Mario Odyssey, en el Super Mario Odyssey, para hacer el último movimiento, para, por ejemplo, con cebolleto que se alargue un poco más. Pero bueno, a mí por ahora me está funcionando bien, estoy contento y ahora, sin más dilación, pasemos al Mario Rabbids Kingdom Battle que vamos a continuar con la limpieza. Me paso a este porque tengo que enchufarlo detrás y nada, pero os traeré otro día un vídeo con el Splatoon, por ejemplo, que es más cómodo jugar con ese mando que con el de la Nintendo Switch. Y vámonos al Mundo 1 y vamos a empezar con los retillos. que tenemos ahí pendientes. A ver... Bueno, chavales, aquí he tenido algún problema técnico, no sé qué ha pasado con la capturadora, que no se me ha grabado correctamente el inicio del vídeo y veréis un salto y ya directamente en medio del desafío, del reto este sencillo que estamos haciendo. Pero bueno, la esencia del reto yo creo que la podéis ver, que al final es utilizar personajes de los Rabbids que tienen varios acelerones, que pueden hacer varios acelerones en un mismo turno. Así que nada, os dejo con el vídeo. Vamos a pasar a hacer la misma jugadita y me llega a este. Mira, es que perfecto. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora pues mira, con Rabbid Yoshi pues voy a saltar encima de... Bueno, de Peach iba a saltar. Creo que acabo de... Vale, me he confundido con... Yo sí, normal que era el que al caer caía y hacía explosión. Pero bueno, cosas que pasan. Nada, fácil y sencillo. Ahora con Mario pues podemos golpearle sin problema y creo que con esto ya son doce enemigos fuera. Y eran un total de catorce los que tenía que matar, si no recuerdo mal. Ah no, batalla completada. Al final, pues mirad, un reto hecho. Recupero la vida con todos, aunque ni me han tocado. Tenían cincuenta. Es el primer mundo, muy sencillo y de recompensa. Habéis dos orbes y nada, era muy muy sencillo. Ya el nombre lo decía. Vamos a pasar al siguiente reto. Vamos a continuar al fácil. A ver qué tal se nos da. Esperemos que, como el propio nombre dice, sea sencillo. Por aquí no es, pero cojo esa monedita. Venga, vamos. Vamos a coger estas moneditas que nunca sobran para comprar más armitas. Que queremos todas. Todas las armitas, todo el arsenal. ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás, amigo? ¿Será por aquí? Bajemos por aquí. Vamos allá. A ver, a ver. Yo no sé si me lo he saltado. Yo no he recordado esto tan largo, pero bueno. Yo creo que el otro día lo vi antes. Aquí hay otro. Vamos a ver. Ah, el fácil. Pues sí, había bastante recorrido. A ver cuántos orbes nos da por finalizar. Escolta Toad. Seis turnos para ganar. Vale, 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 vale. Hasta ahí. A ver, también tienen poca vida. Entonces me puedo seguir manteniendo. Vamos a pasar con Toad. ¿Dónde hay que llegar? Vale, aquí. Y hay que venir hasta aquí. Oye, Toad. Qué poquito recorrido tienes, amigo. Aquí, venga. A ver. Vamos con Rabbit Yoshi. Que es fácil y sencillo. Y hasta aquí. A ver, estos es que como tienen tantos acelerones. Al final tienen cuatro y no sé cuántos más. Pues bueno. Nos hacen la vida bastante más sencilla. Y con Peach. Nada, no me voy a mover. Porque total, no tengo más enemigos. Y lo importante es que llegue Toad. Así que pasemos el turno al rival. Y a ver. Aquí salen. Perfecto. Por no mover a... A Rabbit Peach. Pues los tengo ahí al lado. Uno aquí. Otro aquí. Otro aquí. Y pasemos al siguiente. A ver. Toad, hasta dónde llega. La pena es que Toad no salta. Pero bueno. Venga, Toad. Seis turnos. Pero porque... Eres un cojo, eh. Aquí protegemos a Toad. Y pasemos al turno al rival. No movemos a Mario. Vale. Uno. A ver. Con Mario. Vamos a ir primero con Mario. Matamos a este. Venimos por aquí. Caemos encima de este. Y ya... Hice quitado el tema. Va. Ya le mato con Rabbit Peach. Ya sabéis. Poneros en estos. Que son... Sencillos. Bueno. Vamos a mover primero a Toad. Que si no, no... Me deja. Vale. Pues movemos a Rabbit. Yo sí. Aunque sea aquí. Pues eso. La recomendación. Sobre todo en estos que tienen poca vida. La recomendación que... Que más os doy. Es que os pongáis... Eh... Personajes. Que tienen muchos acelerones. Que al final es lo que más te interesa. Para matarlos del tirón. Y creo que no hay ningún objetivo. Así que venga. No salen aquí estos tres. Uy. Un ariete. Toad. Sal por patas. Hombre. Vamos a matarlo a este. Nos lo quitamos del medio. Y ahora con Toad. A ver si por casualidad. Puede andar un cuadradito más. No. Anda lo mismo. Venga. Uno muerto. Dos muertos. Y ya está. Protejamos a Toad. Por lo que pueda suceder. Que no va a suceder nada. Y pasemos al turno del enemigo. Uh. Sale ahí una buena barrera. Eh. Oy, 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 oy. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y este ya no puedo. Cuatro fuera. Pum, 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 pum. Y fuera. Y ahora es uno, dos, tres, cuatro. Y nos quedamos aquí. Qué divertido. La barrera. La barrera. Pensaba que no íbamos a poder con ella. Acabamos con este monigote. Oy, hacemos daño a Rabbid Yoshi. Vaya. Bueno. Toad. Vamos a ganar la partida. Batallita completada. Otro reto más. Oye, Rabbid Yoshi. ¿Te estás volviendo loco o qué? Vaya ojos. El guardaespaldas. Proceso de guardado. Y bueno, chavales. Voy a dejar el vídeo por aquí. En el siguiente os traeré... Os traeré el siguiente reto. Ya será de dificultad normal. Entiendo. Y a ver si tengo que venir por aquí. Cojo estas moneditas. Sí, por aquí. Pues nada, chavales. Si habéis llegado hasta aquí, espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, recomendadme a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo.